Muy bien, ¿no? 6, 56, 15 grados de temperatura. 15, clavadito, ¿no? Clavadito. Nos vamos al móvil, Nadia. Te vemos, te escuchamos. 13 grados, perdón. Muchas gracias. Me vine hasta la Plaza del Entrevero porque hoy se está lanzando ajedrez en la calle y ya voy a saludar a Gonzalo Baroni, Director Nacional de Educación. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Contanos un poco sobre esta actividad que se está desarrollando que hoy es el lanzamiento. Sí, esto es una actividad en el marco del Día Internacional del Ajedrez donde hemos hecho una convocatoria a todo el país, a centros educativos, escuelas, liceos, UTU, se sumaron intendencias, alcaldías, centros culturales, centros comunales y tenemos más de 270 puntos en los 19 departamentos que van a estar todo el día con tableros de ajedrez en espacios públicos como este, jugando al ajedrez, intercambiando, estaban repartiendo galletitas, estaban charlando, hay música, hay distintas actividades. Es una buena excusa para sumarse, así que los invito a todos los vecinos a arrimarse. Han tenido, aparte, una gran aceptación. Ahora justo es el mediodía que termina el horario de la mañana, pero hasta hace un ratito estaba lleno de niños con sus maestros, recorriendo un poco y jugando también al ajedrez. Sí, desde bien tempranito, bueno, yo ahora estaba en una escuela, vine hace un ratito para acá y teníamos al turno matutino, ahora están cambiando, como tú bien decís, viene el turno despertino y vamos a tener varias escuelas acá jugando, compitiendo, aprendiendo y sobre todo aprovechando el ajedrez como una excusa pedagógica para seguir avanzando. Eso mismo te iba a preguntar, ¿por qué el ajedrez eligieron? ¿Cuál es la importancia? Bueno, el ajedrez está bastante estudiado, que colabora muchísimo para avanzar en muchas habilidades y competencias de los gurises, desde el relacionamiento interpersonal, estar juntos, competir pero colaborar, el manejar también los tiempos, las ansiedades, el tener la estrategia, el estudiar para poder ganar o para poder competir. Es algo que sirve también como puntapié, por ejemplo, para la literatura, para matemática. Hace muy poco una maestra me decía, no, yo lo uso para enseñarles geometría, para enseñarles los distintos puntos del tablero. Entonces, son varias excusas para seguir avanzando y para, sobre todo, trabajar, estudiar y divertirse. Entonces, aquellos que se quieran arrimar, ¿hasta qué hora están hoy? Vamos a estar hasta la tardecita, a las 6 de la tarde, un poquito antes quizá. Lo que sí, los invito a buscar en la página del Ministerio de Educación y Cultura, mec.gu.gui, o si no lo pueden googlear, ponen ajedrez, les va a aparecer todas las actividades en los 19 departamentos y todos los horarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, cerramos nosotros desde acá, desde la Plaza del Entrevero, así que los que estén cerca y se quieran arrimar, toda la tarde van a estar por acá y pueden venir. Volvemos con ustedes. Perfecto. Caballo, F7. Ahí está, me está moviendo la pista. Tremendo. Gracias, Nadia.